Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Este video ha sido grabado en el foro siempre que quieras. Este video ha sido grabado en el foro siempre que quieras. Este video se compone de puntos sobre la gráfica que indican potenciales cambios en el momento del precio. En el ejemplo anterior se puede ver que los puntos están debajo de las velas durante la tendencia alcista y por encima de ellas durante la tendencia bajista. Para cargarlo no tenemos más que ir en el MetaTrader a indicadores de tendencia. Vamos a poner un color que se vea mejor y lo cargamos. En las tendencias bajistas el indicador está sobre él, los puntos están sobre ella, en las alcistas están por debajo. Lo bueno del parabólico SAR es que es realmente fácil de utilizar. Básicamente cuando los puntos están por debajo de las velas es una señal de compra y cuando los puntos están por encima de estas es de venta. Este es probablemente el indicador más fácil de interpretar porque se supone que el precio va o hacia arriba o hacia abajo. Este indicador se usa mejor con los mercados que están en tendencias marcadas, tanto a la alza como a la baja. Pero no es adecuado por utilizarlo en un mercado volátil o cuando el movimiento del precio está lateral y no hay una tendencia definida. Por ejemplo, aquí vemos que los puntos ahora mismo están en la parte inferior. En la definición que acabamos de leer indica que es muy importante saber cuándo salir. Si estamos ahora mismo en compra, por ejemplo, mientras el mercado siga sacando velas, nuestro interés radica en estar atentos al momento en el cual estas pueden cambiar de dirección. Es decir, que los puntitos que están en la parte inferior pasen a la parte superior. En ese momento es un instante en el cual hay que estar alerta. En este momento, por ejemplo, acaba de aparecer un punto en la parte superior. Esto puede indicarnos alerta. Si una persona es muy conservadora en su forma de operar, puede salir en este momento ya de la compra. Y si dejamos que el precio se desarrolle, podemos ver cómo continúan saliendo puntos en la parte superior. Ahora acabamos de ver una cosa muy interesante. ¿Cómo ha repintado el punto? Vamos a repetirlo. Este es un problema que tienen muchos indicadores a la hora de utilizarlos. Es que repintan hasta que la vela se cierre, que es cuando se queda confirmado. Por eso hay que esperar a que haya cerrado. Bien, el punto podemos verlo ahora mismo en la parte superior. Pero cuando la vela tuvo tanta fuerza alcista, acabó en la parte inferior. Y ahora acabo de volver a repintarlo cambiándolo de lugar. Solamente quedan estables cuando la vela ha cerrado. Vamos a agilizarla para ver entonces si la salida hubiera sido correcta. Bien, lo dejamos aquí porque en este caso, por ejemplo, si estamos en una tendencia alcista, ahora ya ha deshecho prácticamente más de la mitad. Probablemente está en el 61% por lo menos. Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras.